presentamos Nicolás Lucar en exitosa. Estamos en la línea con Ángel Sánchez Dueñas, él es presidente de la Federación de Periodistas del Perú, y están a punto de perder su locar. Ángel, buenos días, ¿Qué está pasando? Eh, buenos días, este, Nicolás, y realmente es bastante eh preocupante, y sobre todo la actitud que está tomando la Sunat eh contra un gremio periodístico de miles de periodistas que representan a nivel nacional. Eh, bueno, la Sunat ha iniciado hace ya eh bastante tiempo desde el año este finales del dos mil dos y comienzos dos mil trece, un proceso de en el cual los han llenado con muchas resoluciones coactivas de cobranza de una deuda desde el año noventa y noventa y cuatro para adelante eh y ha terminado esto pues concluyendo con una resolución en el cual están ya procediendo a hacer la tasación de el edificio para eh proceder al al remate. Esto es realmente completamente desproporcional puesto que la deuda que se tiene con la Sunat es de eh trescientos treinta mil soles y el edificio está valorizado aproximadamente en unos cinco millones de dólares y esto es eh desproporcional porque además eh de 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 realizar este este intento de embargo la Sunat está embargando nuestros pagos y nuestras cuentas eh corrientes eh nos está dejando completamente sin posibilidad de poder pagar inclusive al personal y de poder pagar los servicios del edificio este edificio que fue eh eh forjado en la década del sesenta con el gobierno de la UNDI que fue una adjudicación por parte de una ley mediante una ley que se realizó en el Congreso de la República y su construcción también fue con una asignación de un impuesto de la creación de la ley de la estampilla que este permitió pues que se construyera el edificio que se encuentra ubicado en la primera cuadra de la avenida Bancai escasamente a unos treinta metros del Congreso de la República. Este este proceso pues eh y esta deuda que nosotros tenemos es una deuda que prácticamente eh fue creada eh por el gobierno de entonces cuando nos retiraban todos los este fondos eh que estaban destinados eh para el sostenimiento del del funcionamiento de la federación. Este fondo fue creado con la ley de la estampilla recordemos en el año mil novecientos sesenta y cinco aproximadamente y se mantuvo durante muchos años. Esto ha sido pues lo que ha permitido que se construyera el edificio y se pudiera lograr el funcionamiento. En la década del noventa cuando se retiró este esta ley de la estampilla en el gobierno de Fujimori y este lo hizo que eh la federación cayera cayera pues en una quiebra financiera en el cual no se podía incluso por muchos años pagar la deuda del de o perdón pagar eh la planilla de los de los trabajadores y ha ha hecho de que esto creara pues una deuda también ante la SUNAT por pagos de salud y por pagos de la del fondo de pensiones de para la jubilación eh quiero manifestar mi extrañeza en mi protesta con relación a la actitud pues la SUNAT que está pretendiendo pues acallar a un gremio periodístico que en eh a partir del dos mil dos se ha empezado a a tomar posición con respecto a los acontecimientos de la coyuntura eh nacional y esto pues es un grave ataque a nuestra institución y sobre todo a la libertad de prensa y a la libertad de presión. Eh yo lo lo que llama la atención es la diferencia de comportamiento de la SUNAT con respecto a a a problemas similares es decir eh por ejemplo en el caso de la de la de las instituciones deportivas de los equipos de fútbol que son muchísimos pero digamos los más emblemáticos son Alianza Lima y Universitario de Reportes que tienen una deuda multimillonaria que que no se ejecutó y no termina de ejecutarse además durante años ¿No? Porque ahora es cierto hay hay juntas de a creedores pero sin embargo esto demoró muchos años ¿Por qué esa diferencia de trato? No solamente no solamente con el con el club de este de la U sino también tenemos que por ejemplo la deuda que tiene Yanacocha con con el estado peruano de dos mil millones de dólares y que no la SUNAT no está haciendo absolutamente nada para cobrarle por otro lado tenemos la deuda que tiene la con el el estado peruano también por el la el el la contaminación del mar por haber echado este materiales tóxicos y gases y ese y esa deuda es aproximadamente de un millón un millón de dólares entonces eh no hay proporción definitivamente y sobre todo están chocando con un gremio que representa a miles de periodistas a nivel nacional y un gremio que está haciendo trabajos para no solamente el fortalecimiento de la democracia sino principalmente también para eh la defensa de la libertad de de expresión y la libertad de prensa en ese sentido realmente es una actitud que la SUNAT en este momento está tomando que es una agresión directa pues a a un gremio periodístico que no podemos nosotros quedarnos quedarnos callados este este edificio ha sido forjado a lo largo de muchos años y quiero también manifestar algo muy importante Nicolás nos han embargado nuestros pagos nosotros tenemos dos pisos que están adquirados al gobierno regional de Lima y estos estos pagos han sido embargados desde el mes de enero hasta la fecha y nosotros no podemos ya eh sostenernos financieramente puesto que nuestro personal está casi dos meses sin poder cobrar sus sueldos esto es una agresión no nos están dejando absolutamente ninguna ningún fondo para poder mantenernos y para poder mantener administrativamente el edificio de la federación este es un estrangulamiento que está haciendo la SUNAT y como tú mismo lo dices es completamente desproporcional y sobre todo es desproporcional el monto de la deuda con el monto del valor de el edificio si por un lado si por un lado nos están embargando nos están pretendiendo embargar el edificio y por otro lado están embargando nuestras fuentes corrientes nuestros pagos que son ahora pero no entiendo la deuda la deuda es por trescientos mil soles dices esa es la deuda trescientos mil soles aproximadamente pero la deuda de capital la deuda original es ciento sesenta mil soles los intereses y las moras las multas que aplican es completamente exponencial ha logrado pues este elevarse a más del cien por ciento la deuda pues en un en un tramo o sea si por ejemplo yo tengo acá un reporte de el año pasado el dos mil catorce aproximadamente el mes de noviembre la deuda estaba en eh aproximadamente trescientos quince mil soles y de ahí a la fecha ha subido a trescientos treinta mil es realmente pues un una unos intereses completamente moraces que se están aplicando tasas increíblemente y no hay y no hay ninguna ángel ninguna posibilidad de de un fraccionamiento de de establecer algún procedimiento de pago como normalmente debería hacerse en estos casos o sea porque han llegado al punto del porque se ha llegado al punto del embargo cuando como tú mismo dices la comparación entre el valor del edificio y el y la deuda que ustedes tienen es absolutamente desproporcionado es lo que lo que ocurre lo que ocurre Nicolás es que el edificio de la Federación de Periodistas del Perú ha estado completamente vacío por muchos años aproximadamente unos doce a quince años que no ha estado funcionando el edificio en la gestión en la cual yo he asumido el el primero de octubre del año dos mil doce hemos hecho un trabajo completamente no solamente de de fortalecimiento institucional sino también de un rescate financiero un trabajo a nivel a nivel gerencial de la de la federación en el cual nos ha permitido recién empezar a captar algo de fondos y poder y todos esos fondos pues invertirlos en la este la refacción del del edificio y lo que pasa es que ese es un tema completamente interno de la institución que vamos a tener que tratarlo en el próximo congreso nacional que se va a llevar a cabo en pisco en el veintisiete veintisiete y veintinueve de junio en el cual pues justamente vamos a analizar este tipo de deudas y se tomarán pues las responsabilidades que le competen pues a los dirigentes que en su momento manejaron la institución y no supieron este llevarla a buen puerto y sobre todo permitir que esta deuda llegara pues a este monto tan increíble yo quiero también a a a este expresar algo desde que nosotros hemos asumido la gestión la dirección de la federación la dirección nacional de la operación de periodistas del Perú desde el primero de octubre del año dos mil doce hasta la actualidad hemos cumplido religiosamente con todas nuestras obligaciones tributarias hemos pagado todo ni un solo sol ni diez centavos se le debe a la ciudad en ese en ese en ese lapso las deudas son de julio del dos mil doce para atrás hasta comenzando aproximadamente en el año mil novecientos noventa y cuatro entonces lamentablemente pues como como ya lo ya lo dije anteriormente en esa época la federación también se quedó sin fondos y no pudo pagar el en la planilla y la y la deuda justamente son es por el la falta de pago de salud y de la ONP esa deuda inclusive a conocer trabajadores sus sus sueldos que estaban en pagos recién y después de casi quince veinte años hemos pagado nosotros el año pasado en el mes de diciembre antes de concluir el año hemos pagado toda la deuda que ascendía aproximadamente a en un valor de setenta mil soles a todos los ex trabajadores entonces esa deuda ya ha sido cumplida porque esa fue una promesa que hicimos nosotros al momento de asumir la gestión y la dirección nacional de la federación de periodistas del perú porque somos un gremio que defiende a los trabajadores de el periodismo y no podemos estar de espaldas a nuestros propios trabajadores entonces ahora sí ángel yo yo creo que acá lo que tiene que funcionar son criterios razonables no imaginativos por parte de los funcionarios de la sunat es decir no 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 la la cobranza de tributaria no puede ser destructiva de los contribuyentes y en este caso alguna solución tendría que haber el edificio que tiene la federación de periodistas del perú tiene una ubicación privilegiada y yo creo que no sé hacer una transacción como al que se alquilará pues una parte del edificio en coordinación con la sunat y todo el ingreso por alquiler te estoy diciendo cualquier cosa ángela podría ir al pago de este de esta deuda pendiente y así se arregla una especie de fraccionamiento y de compromiso de pago pero ese tipo de soluciones o alguna parecida tiene que darse y no el dejar a una institución tan importante como la federación de periodistas del perú sin su local es una situación absurda no si definitivamente nosotros vamos a plantear incluso este un canje por servicios nosotros tenemos una emisora radial por internet y tenemos también una publicación que vamos a sacar una revista entonces esto va a permitir de repente poder negociar con la sunat y también con lo que tú planteas de ofrecer a algunos pisos que puedan en el lapso de unos de unos años por el valor del alquiler poder cumplir nosotros hemos presentado el año pasado un proceso de prescripción puesto que las deudas este se extinguen a los cuatro años y esto se extingue por solicitud del contribuyente hemos realizado nosotros ese proceso pero lamentablemente nos lo han denegado incluso nosotros somos un premio sin fines de lucro hemos solicitado también la exoneración del impuesto a la renta y también se nos fue denegado nosotros no somos una institución o no somos una empresa que produce o que o que comercializa o vende algunos productos nosotros somos un premio que vive de sus cotizaciones y las cotizaciones de los socios es un sol mensual doce soles al año porque es nuestro fin no es el lucro nuestro fin es defender la libertad de expresión y defender los intereses de los trabajadores de los hombres del de de prensa ese es el principal objetivo que tiene la federación de periodistas del perú y también el fortalecimiento de la democracia nosotros apuntamos justamente a eso la federación de periodistas del perú nació en mil novecientos cincuenta a raíz de la dictadura de del general Odría que en ese entonces pues encarcelaba a periodistas cerraba medios de comunicación y no había pues un gremio que saliera a protestar y a defender a la libertad de expresión ahí nace la federación de periodistas del perú y a lo largo de su historia ha tenido personajes muy muy emblemáticos como alfonso grado bertorini fundador de la federación de periodistas del perú y cabero de gús quizá que fue llegó a ser inclusive fiscal de la nación fue el primer fiscal de la nación en el país entonces tenemos nosotros en nuestra historia y este personajes pues que han luchado por la por la libertad de expresión y sobre todo han contribuido al fortalecimiento de la democracia la federación de periodistas del perú en la década del sesenta tuvo un apoyo muy importante por por parte del estado y no solamente la federación sino muchas otras instituciones muchos otros gremios que este en ese entonces se fueron fueron beneficiados por la política de estado que estableciera este Fernando Belaúnde Terry yo creo que un gobierno y un personaje que llegue a la presidencia de la república tiene que apuntar justamente al fortalecimiento de las instituciones y los gremios porque ese es el eslabón que hay entre la población y el gobierno son las instituciones de base las que canalizan las este demandas las demandas sociales las demandas populares y evitan justamente las crisis sociales que actualmente están ocurriendo no muchas gracias ángel sánchez doña presidente de la federación de periodistas del perú muy gentil por atendernos y una invocación a la gente de la sunat a actuar razonablemente pues en este caso muy buenos días ángel muchas gracias muchas gracias muchas gracias este nicolás y esperemos que la la sunat recapacite con estas estas medidas que son solamente atentatorias contra la libertad de prensa muchas gracias ha sido ángel sánchez dueña presidente de la federación de periodistas del perú cuyo local está a punto de ser embargado un local que vale millones de dólares por una deuda de trescientos mil soles se pasen pues no va a tener arreglo una situación como esta vamos a la pausa regresamos para conversar con pedro pablo kuchinsky y con rómulo mucho ya regresamos con nicolás lucar en exitosa única respuesta soles y y y y y brrrr